Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, tengo un cuento clásico, que me lo han leído mil veces y se los quiero contar a ustedes, que se llama Peter Pan. Este cuento tiene la particularidad de que está atropelado, o sea que si uno lo toca va a ver que hay imágenes de la otra página. Una noche en que sus padres habían salido a una fiesta, Wendy y sus hermanos vieron entrar por la ventana de su habitación una lucecita muy brillante. Era la pequeña hada Campanilla, acompañada de Peter Pan, que mientras intentaba atrapar su sombra, les invitó a ir al país de nunca jamás. Volaron y volaron durante mucho tiempo hasta que llegaron a una isla. Desde el aire pudieron ver anclado en la playa el barco del Capitán Garfio, terrible pirata enemigo de Peter Pan. Llamado así porque tenía un garfio de hierro en lugar de su mano derecha. Inmediatamente se pusieron a construir una casita en la que vivir juntos. Wendy cuidaba de Peter y de sus hermanos. Por las noches le contaba cuentos y les cantaba hermosas canciones. Pero una noche el Capitán Garfio raptó a Wendy y a sus hermanos y aunque los niños se resistieron con todas sus fuerzas, fueron hechos prisioneros. Los malvados piratas tenían la intención de arrojarlos a todos por la borda para que se los comieran los cocodrilos. Peter Pan fue al rescate de sus amigos, entablando un durísimo combate con el Capitán Garfio, hasta que lanzó al malvado pirata fuera del barco donde estaban esperando los cocodrilos. Después de tan extraordinaria aventura, Peter Pan llevó de vuelta a casa a Wendy y a sus hermanos, junto con su inseparable campanilla. Tras despedirse, se alejaron volando a través de las estrellas, de regreso al país de nunca jamás. Bueno chicos, acá llegamos al final de nuestra historia. Espero que les haya gustado mucho. Les mando un beso muy muy grande.